Seguidamente en este vídeo vamos a ver cómo poder acceder al buzón de voz utilizando un terminal inalámbrico de MyTel 622 o 632 dentro del servicio Movistar Fusión de Empresas. Lo primero que hay que saber es que para acceder al buzón del servicio hay que marcar un código que es asterisco 86. Si marcamos el teléfono asterisco 86, llamamos, vamos a poner manos libres para que se escuche. Me está pidiendo la contraseña. Lo primero, si no tenemos configurada la contraseña, para configurar la contraseña es necesario hacerlo desde el internet web de Fusión. Entonces vamos a ver cómo sería eso. Por ejemplo, vamos a poner esto aquí en la ventana a la derecha y esta sería la página web de Fusión. Es decir, tendríamos que poner la url movistarfusioneempresas.movistar.es, meter nuestro usuario y contraseña y una vez que entramos en esta página web, iríamos aquí a extensiones, buscaríamos la extensión que estamos usando, la que queremos configurar el password de acceso al buzón, que sería esta, le damos aquí a editar y desde la opción de buzón aquí meteríamos el código que queremos utilizar para hacer al buzón de voz. Una vez puesto esto, damos a modificar y al modificar ya estaría guardado. De forma que ahora ya si entramos al buzón, pues meteríamos el código que hemos puesto. Entonces vamos a repetirlo otra vez el asterisco 86, marcamos y ahora el password que yo he puesto es el mismo número de la extensión, 2005 y almohadilla. En este caso me está diciendo que no hay mensajes y a partir de ahora ya tenemos toda la locución en el buzón indicando los menús que tenemos, las opciones de programación de los mensajes en cuanto a saludos y todas las opciones que tenemos de programación. No obstante, si queremos, por ejemplo, ver cómo vamos a tener reflejado un mensaje en el buzón de voz, previamente hay que desviar el teléfono al buzón de voz, que ya lo hemos visto en el vídeo anterior. Para desviar el teléfono al buzón de voz sería marcar el asterisco 21. Y ya estoy activado el desvío, ya tengo el desvío activado del buzón. Entonces ahora lo que voy a hacer desde otra extensión voy a marcar para que me salga el buzón de voz. Todo con el que intenta conectar no está disponible para temprar su llamada. Por favor, deje un mensaje después de todo. Seccione el apete al almohadilla para finalizar la aprobación. Hola, este es un mensaje de voz. Gracias. Gracias. Vale, ya hemos dejado el mensaje y ahora aquí veis ya como aparece en la pantalla un mensaje de voz. Aquí hay un icono indicando que tengo un mensaje en el buzón. Y ahora ya lo único que tendríamos que hacer es lo que hemos hecho antes. Marcar el asterisco 86 para entrar en el buzón de voz. El password, que hemos puesto la extensión. Y luego la almohadilla. Vamos a escuchar el mensaje. Vale, esperamos salir y ya estaría el mensaje de voz borrado. Aquí sigue poniendo un mensaje de voz y ahora cuando actualice desaparecerá el texto que tenemos en la pantalla. Pero bueno, esta sería la forma de hacerlo. Es decir, asterisco 86 para entrar en el buzón, escuchar los mensajes. Y una vez escuchado, si lo borramos, pues ya al momento luego en el teléfono pondrá que el mensaje ha sido leído. Como en este caso ya desaparece. Ya no tengo la indicación de mensaje nuevo en el buzón de voz. Y acordaros, para desviar asterisco 21 y para quitar el desvío, almohadilla 21. Con lo que voy a hacer ahora. Vale, eso es tú. Muchas gracias.